Y hoy me toca también reconocer a un compañero, colega de este colegio. Compañero de nosotros, que de alguna manera les quiero presentar, es el Secretario de Capacitación y Adiestramiento del SEM, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. El doctor, colega y compañeros de PEM, Fernando Pérez Collantes. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad que también me da mucho gusto estar en esta ceremonia de una nueva generación de personas que hicieron un enorme esfuerzo para obtener el título de grado de doctor. Pero también es un agradecimiento a las autoridades del Centro de Poderado del Estado de México tener este reconocimiento, porque el nivel educativo con el que salimos la mayoría de todos nosotros es muy elevado. Y el ser considerado para este reconocimiento, sí acepto que es una enorme responsabilidad y por eso estoy con mucho gusto aceptándolo de parte de todos ustedes. Pero esta superación también debo de mencionar, debería y debe de llevarnos a algo que es atrevernos a innovar, a revolucionar, a evolucionar, porque en la medida que entendamos estos conocimientos que hoy adquirimos durante todo un largo periodo, esta superación de adquirir nuevos grados académicos para nosotros es exponenciarlos en las áreas donde nos desenvolvemos, tanto en lo familiar, en lo personal y obviamente en lo profesional y laboral donde nos desempeñamos. Tiene que verse reflejado desde mi punto de vista en alcanzar, si eres emprendedor en la iniciativa privada, pues que destaques entre la competencia de la iniciativa privada. Si trabajas en instituciones públicas, ¿por qué no atrevernos a reformar aquello que es necesario y que muy pocos a veces se atreven a hacer? Porque alcanzar, materializar temas de esa magnitud, de reformarlas, ya sea una ley, una norma, un reglamento, un contrato colectivo, no es sencillo porque se involucran muchas áreas. El recibir este reconocimiento de parte de las autoridades, donde hoy me siento muy orgulloso de pertenecer también, pues debo de mencionar que precisamente es algo que, en parte de mi tesis, despliego la necesidad dentro de la institución a la que orgullosamente pertenezco, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero más orgulloso por ser del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en donde me toca provocar una intensa reforma al contrato colectivo de trabajo en un apartado, que es la capacitación. Cuando ustedes, algunos a lo mejor acuden a estas instituciones o a esta institución en particular, requieren ser atendidos con calidad y que el servicio se brinde como nos lo merecemos, como población derechohabiente a esta institución, pero a muchas otras también. Solamente que a mí me correspondió impulsar y socializar con las autoridades, que no es sencillo, una modificación al reglamento de capacitación y de un tema muy particular que se llaman los órganos colegiados. Eso es atrevernos a enfrentarnos a quienes a lo mejor no están de acuerdo o no visualizan el alcance de lo que esto se propone hacer para bien de la institución, de los agremiados, de los trabajadores, pero en particular de la población derechohabiente. Y fue así como en un largo proceso, en una revisión contractual, se lleva a cabo el acuerdo de la parte del IMSS y de nosotros para que en un evento magno, que es un Congreso Nacional, los trabajadores aprobaran la reforma al reglamento de capacitación en un tema crucial que quedará fácilmente, desde mi perspectiva, para unas tres o cuatro décadas más. ¿Por qué? Porque la meta de la capacitación no debería ya ser solamente una etapa estadística o cuantitativa. Lo que buscábamos en esos momentos era elevarlo a una etapa cualitativa para estar evaluando y tener la estructura necesaria de alcanzar las metas que hoy nos habíamos propuesto y que hoy ya están en esta revisión contractual plasmadas en ese documento tan valioso que es un documento jurídico. Eso es lo que nos enseñan aquí, en un nivel de doctorado. No solamente a soñar, sino iniciar con una etapa de los alcances que podemos tener. Por eso me siento muy satisfecho de estar en esta ceremonia, estar siendo invitado, porque es lo que veo en ustedes, ese entusiasmo, esa alegría, ese sentimiento, porque se vale, porque aquí están sus familias también, las personas que a lo mejor también no alcanzan a dimensionar el grado de doctor al que acaban de alcanzar el día de hoy. Y es tan significativo que lo único que nos resta también es que mantengamos una primicia de ética y de responsabilidad profesional en donde nos desempeñemos, porque de nada sirve el conocimiento adquirido cuando lo lastimamos o lo empeñamos o lo escondemos a través de un ejercicio mal llevado a cabo por la ausencia de la ética con la que nos debemos desempeñar. A mi querida organización sindical, al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, si de algo puedo servir como ejemplo, pues es decir que hay muchos como un servidor todos los días dando lo mejor de sí en las instalaciones, pero también en la parte de la estructura sindical, porque nosotros también, como hoy los estoy mencionando, hemos sido capaces de proponer algo que en apariencia debería ser obligación de los órganos normativos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero nosotros también, como estructura del Comité Ejecutivo Nacional, somos parte de la normatividad sindical y con la misma capacidad de una preparación como la de ustedes, hoy también podemos proponer en donde nos desenvolvemos qué podemos modificar para bien del trabajador y del servicio al que estamos brindando y por qué no decirlo con todas las letras, de la institución a la que pertenecemos. Esa es la satisfacción de decir con sus letras, soy un orgulloso trabajador del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Y por eso también tengo que resaltar que dentro de estos impulsos fue el tener actualmente el convenio educativo con uno de los colegios más importantes del país a nivel de posgrado, que es el Centro de Posgrado del Estado de México. Fue una apuesta en aquel momento en donde brindamos y abrimos los caminos para que hoy por hoy los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social cuenten con beneficios con un convenio con el CPEM y mientras estemos en estas tareas y con estos niveles profesionales idénticas vamos a seguirlos impulsando para beneficio porque esa fue otra innovación. Abrir convenios educativos para beneficio de nuestros trabajadores y que pudieran prepararse dentro de un colegio tan relevante como el que hoy estamos aquí celebrando todos juntos. Así que inspirarnos y motivarnos para hacer lo justo y lo correcto indiscutiblemente dependemos de lo que ustedes hoy también tienen por dicha a sus familias, a sus seres queridos. Yo no me voy a quedar exento de mencionar que también una pieza fundamental para todos nosotros en este entorno público o privado que nos desenvolvemos es la sociedad a la que pretendemos ser un ejemplo porque los ejemplos se van multiplicando y sus mensajes que ahorita dieron en representación de la que le correspondió eso es precisamente lo que debemos de buscar todos los días ser un ejemplo para nuestra familia, para nuestro núcleo donde nos desenvolvemos para la sociedad, para nosotros mismos y para la escuela. Así que para mí es un agradecimiento total y de manera especial quiero a toda mi familia también de la cual he dependido tanto para salir adelante de manera muy especial para mi hija Marifer y para Tadeo para ellos un beso con mucho amor y con mucho cariño porque es el motor principal que cada uno de nosotros siempre tiene el seno de la familia sin él difícilmente podemos trascender a levantarnos ante tantos retos que a veces todos los días nos enfrentamos y que nos consumen son ustedes y nosotros de aquí para allá los que también juntos logramos que las cosas sucedan así que muchas gracias querido centro de posgrado del Estado de México por este reconocimiento que me dan y porque sé que hay muchas y muchos alumnos que se están desarrollando, que ya concluyeron y que qué grato tener este privilegio de ser reconocido muchas gracias y mis felicitaciones para todos ustedes gracias 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 gracias